Hola, mi nombre es Dan Russell y soy un investigador científico de Google. Una de las cosas que hago es ayudar a la gente a convertirse en mejores buscadores. Mis investigaciones demuestran que Google es una herramienta fácil de usar, pero no la aprovechamos en su totalidad. Esto es precisamente de lo que se trata todo el curso, convertirte en un mejor buscador. Bien, lo que vamos a hacer en este curso es entender la gran idea de Google, cómo funciona Google, la idea de la búsqueda, y quiero explicarte tres ideas principales en esta clase en particular que puedes usar para convertirte en mejor buscador. Para poder aprender mejor, el curso se ha dividido en varias clases. En esta primera clase aprenderemos cómo funciona Google. La segunda clase tratará sobre expandir lo que tú sabes, y así continuaremos las seis clases para que al final juntemos todo lo aprendido para hacer una búsqueda en Google. Cada clase tiene un conjunto de lecciones. La primera lección será un video de corta duración, como este. Luego, puedes avanzar a la siguiente lección, que también será otro corto video. Estos videos auxiliarán entre tres, cinco, tal vez diez minutos de duración, y después de cada video tendrás una actividad. Las actividades tienen la intención de permitirte practicar o ejercitar lo que estamos viendo en estas lecciones. El punto es que con actividad tú puedas entender de lo que estamos hablando, trabajar por tu cuenta, contestar un par de preguntas y probar tu conocimiento. Puedes omitir las actividades, sin embargo, te recomiendo que las completes, pues estas ayudan a reforzar el conocimiento que adquirirás en estas lecciones. En cada clase aprenderemos varias ideas. Este curso tiene dos exámenes. El primero es un examen parcial que viene después de la clase número 3, el cual tiene como objetivo probar tus conocimientos de las tres primeras clases. Este será calificado y promediado con el examen final después de la clase número 6. Como había mencionado anteriormente, el objetivo de este curso es enseñarte a hacer mejores búsquedas. Google tiene muchos productos. Algunos de estos productos tienen la función de búsqueda integrada, así que las técnicas y las ideas que aprendas aquí podrás transmitirlas a los otros productos. Serás un mejor buscador, podrás encontrar información mucho más rápida y eficientemente. Después de todo, de esto se trata el curso. Convertirte en un buscador rápido, eficaz y preciso.